muy buenas a todos amigos y amigas de locura sana fitness hoy rutina 2 así que vamos allá empezamos con el calentamiento vamos a dar giros cintura hoy nos enfocaremos en el abdomen y las piernas un minutito así paramos las piernas vamos a boxear un poquito de un lado al otro vamos a elevar esas pulsaciones vamos a girar los hombros y el cambio de sentido vamos a hacer unos giros de inglés hacemos de 10 a 15 y cambiamos de pierna muy bien vamos allá con el primer ejercicio nos vamos a colocar en una posición de plank manos debajo de los hombros a la altura de los hombros cuerpo completamente recto entonces bajamos un codo luego el otro subimos y subimos la otra otra bajamos un codo luego el otro subimos y subimos entonces esto es una repetición quiero que me hagáis 20 vamos a hacer esto este ejercicio tres veces una vez acabamos con este ejercicio nos vamos a colocar nos vamos a colocar de esta manera espalda recta marquéis aquí la zona lumbar y vamos a estirar la pierna aquí y la pierna va a ir de aquí a este lado de acuerdo aquí arriba al lado hacemos 15 repeticiones con una pierna y cambiamos con la otra y aquí el otro bien de este lado a este otro arriba y abajo de acuerdo realizamos en este ejercicio otras tres serios después de esos dos tercer ejercicio va a ser este vamos a levantar el abdomen primero bajamos y levantamos el abdomen es súper importante que notéis y que os enfoquéis en la zona que estáis trabajando de acuerdo entonces en este ejercicio vamos a hacer 20 repeticiones para el cuarto vamos a colocarnos de nuevo así y es más me voy a poner así para que lo veáis mejor vamos a estirar la pierna aquí y vamos a doblar la rodilla mantenemos la pierna estirada y doblamos la rodilla cambiamos de nuevo 15 repeticiones y hacemos en este ejercicio otras tres serios y para acabar vamos a hacer los dos por lo que vamos a empezar aquí venimos atrás y abajo abajo y en este vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones por cada pie así que este ha sido el circuito de hoy recordad podéis manipular las repeticiones y las series de acuerdo a vuestros objetivos no os olvidéis de estirar al final de la rutina y como siempre nos tendréis aquí aportando todo lo que sabemos y rutinas semanalmente de acuerdo un saludo a todos y que siga la locura y